Estamos presentando un número de armas que hemos recuperado en varios cooperativos. Tenemos alrededor de 19 armas de fuego de diferentes calibres que están, pues, todas están allí para que ustedes las puedan observar y la comunidad se entere de que nosotros también estamos realizando ese trabajo. También tenemos que anunciar que con preocupación hemos tenido que atender hasta el día de hoy, perdón, entre enero y abril, perdón, hasta el día de hoy, 2.755 accidentes de tránsito donde hemos actuado. Tenemos en el departamento legal una información de 118 detenidos en lo que va de temporada de enero a abril y hemos recuperado 31 vehículos hasta la fecha.